ok ah, también estoy estrenando micrófono nuevo ahora soy todo un podcaster ya les voy a mostrar tengo este micrófono gigante wow, increíble no quieren saber cuánto vale yo tampoco pero gracias a mis proyectos que me gano me lo me lo compré entonces todo esto para tener un poquito mejor de audio y tener más espacio porque el otro que tenía micrófono de solapa no sé, el sonido no me dejaba muy satisfecho Ángel dice, si viene el podcast del profe Rosa, claro, pero es que el profe Rosa no es muy bueno, va a conversar, porque en los podcast la gente habla de muchas cosas yo en realidad a mí no se me ocurre mucho que conversar, me tienen que meter conversar entonces, si el profesor hace un podcast va a ser con invitado alguna vez porque eso lo van a hacer conversar al profe entonces yo en Juan Martínez no, yo ya pasé mi época gamer ya todos pasamos por época los que nos gusta la ciencia nos gustan los dinosaurios ya en alguna época o bueno, los que son más biólogos o les gustan los videojuegos yo ya pasé mi época en que empezaba a jugar a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana eso fue mi juventud ya y así que no ya no juego videojuegos no, me llama mucho la atención mi hija juega videojuegos ya entonces también he pensado hacer un podcast de de neurociencia pero no sé, hay mucho que hacer tengo un lectivo en los que son de pedagogía este semestre estoy ofertando un lectivo no sé si se lo dejan tomar tan chico ya y chicas dentro de la carrera académica pero en realidad un poco lo mismo eso yo creo que pueden solicitar lo que se llama estrategia de enseñanza basada en ciencia del aprendizaje y una de las cosas que quiero hacer ahí con los estudiantes que lo tomen es hacer efectivamente un podcast pero que ellos sean como los los anfitriones del asunto si es que alguien lo tome en el lectivo ahí lo voy a hacer y me van a ver transmitiendo en directo el día que tengamos clase o no sé para hablar de temas muy interesantes que el profesor va a proponer ok entonces en la clase pasada habíamos introducido brevemente que íbamos a hablar de ecología entonces el día de hoy vamos a hablar de ecología y de conceptos de ecología ya no vamos a alcanzar a hablar mucho de investigación en ecología que era un tema que se hacía bastante en este curso antes porque el profesor que hacía esta parte es ecólogo pero usted tiene la suerte de lo de pedagogía que ese profesor tiene un curso con él más adelante así que ahí todo lo que necesitan saber de ecología lo van a aprender en profundidad así que por ahora es como una introducción a los grandes conceptos de ecología pero yo de todas maneras voy a tratar de meter un toque personal respecto a que conozcamos un poco de la biodiversidad chilena pero fuera de lo que está en el en el libro que no es digamos el libro ustedes saben que gringo no tiene mucho ejemplo que sea en el hemisferio sur pero aquí yo he puesto algunos en en la charla entonces en la clase pasada ya habíamos visto un poco de lo que el concepto de ecología que fue inventado por este señor el señor Hans Heckel que ya nos habíamos topado antes con él que viene del concepto de hoy de oikos que es la casa ya y luego que es ciencia de conocimiento y había yo había destacado algo que me gusta mucho del señor Heckel es muy bueno para el dibujo envidiable me me habría encantado tener esta habilidad ya eh natural de este señor para el dibujo ya y vimos vimos algunos de su de su trabajo y en una otra lista también discutimos que existen como dos escuelas de pensamiento de manera de hacer la ecología una es relacionada en la escuela europea que se fija más en las relaciones del organismo y su medio ambiente y otra es la escuela norteamericana ya que es la que tiene que ver que la distribución y abundancia de los organismos ya que usted puede pensar que la diferencia es como sutil pero eso determina bastantes cosas yo diría que me me siento más cercano si me preguntan ahora a la escuela europea en ese sentido me interesa cómo se relacionan los organismos y su medio ambiente y una pregunta más global que que la otra de la escuela norteamericana bueno y hablamos de este personaje muy interesante que es eh para que vayamos conociendo un poco la biodiversidad chilena de la zona central el pequeño este pequeño ratoncito diurno lo cual es una cosa bastante extraordinaria un ratoncito de hábitos diurnos que es el loctodondegu vimos que tenía varias propiedades incluso hablamos algo de neurociencia de las cosas interesantes de este ratón y que es propia de la zona central de de Chile ya entonces cuando ustedes viajan a la costa por ejemplo toda esta zona donde hay mucho matorral esclerófico en la zona de Melipilla el monte Talagante dependiendo por donde ustedes se vayan aquí en la zona central este es un típico personaje de ese tipo de 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 matorral o de o de eh vegetación ya en que la característica esta otra especie que es el espino ya es muy característico de la zona y también hay en los cerros por supuesto pero eh al autodondeo parece que le gusta más las planicies más que están en los cerros eh entonces la ecología se hará dependiendo del tipo de tradición de ecología preguntas respecto a los factores que pueden determinar que estén ahí o no estos organismos ya entonces la ecología es una ciencia una rama de la biología que propósito de estudiar la distribución de abundancia en los organismos según la escuela norteamericana ya y es muy probable que esté así en el libro de guía del curso ya porque es un libro gringo pero como toda ciencia ya y eso es lo bonito de la ciencia que tiene objetivos más o menos los mismos objetivos que es poder explicar en este caso el fenómeno de la ciencia explicar por qué los animales están ahí en ese lugar y no en otro eh poder predecir es decir si hay cambios por ejemplo en el medio ambiente algo muy importante de lo cual vamos a hablar el jueves respecto al reporte que salió ayer del panel mundial de científicos sobre el cambio global pero lo vamos a hablar el jueves poder predecir dónde van a estar los organismos si hay un cambio en su entorno ¿ya? y esos esos cambios mediante qué mecanismos operan ¿ya? cómo es que podemos dar cuenta de la distribución de abundancia ¿ya? de esos organismos qué es lo que determina la distribución de abundancia bueno entonces ahora vamos a entrar de 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 plano a lo que son las explicaciones en ecología cómo cómo explica la ecología ustedes ya pasaron eh eh en una parte del al inicio del curso explicaciones de la astronomía la astrofísica respecto al origen de los planetas después transitaron hacia la biología celular y molecular donde los fenómenos son de otra naturaleza son fenómenos que no son evidentes ¿ya? porque ocurren a escala microscópica el metabolismo celular eh pero acá eh las los eh las explicaciones son a una escala muy grande ¿ya? y eh y vamos a ver cómo se explica esto entonces por ejemplo eh esto no solamente tiene que ver con la escala del tamaño de las poblaciones en este caso por ejemplo este bosque de porque los bosques de Araucaria están en el sur de Chile y no en el norte por ejemplo eh sino que también hay la historia que está detrás de eso ¿no? no solamente lo que vamos a explicar en el presente sino que tenemos que hacer eh alusión a lo que es el pasado bueno entonces para explicar por ejemplo un fenómeno local como la la distribución del de las eh Araucaria en Chile tenemos que hacer primero que nada eh hacer uso de la historia geológica los cambios geológicos que vienen en la tierra y que resulta que eh hace hartos millones de años los eh las Araucarias que aquí se ve en este mapa en el extremo superior eh eh izquierdo pueden ver la distribución principalmente de la Araucaria de tipo Araucana acá y aquí está la Araucaria Angustifolia que en Chile hay bastante Araucaria Angustifolia eh de manera ornamental en casi todos los parques hay y la gente las confunde con la Araucaria Araucana bueno y por qué profe tenemos tanta Araucaria Angustifolia es porque crecen mucho más rápido esta otra yo todavía estoy esperando en la casa de mi papá una Araucaria que tiene como 50 centímetros en cambio hay otras Angustifuelas que planté en la casa de mis padres que ya tienen a los 5 años ya venían medían como 7 metros así que en entonces ¿cómo es que esta Araucaria Araucana está en este caso en el mapa de Sudamérica distribuyó tan puntualmente? o sea para explicar su posición tenemos que echar un poco mano a la historia de por ejemplo las últimas glaciaciones las últimas glaciaciones ya lo que hicieron fue hacer que gran parte del del hemisferio sur estuviera congelado y toda la vegetación que que era propia hoy por hoy del extremo sur de Chile por ejemplo el bosque de tipo valdiviano estaba desplazado a latitudes mucho más hacia el ecuador ya es decir mucho más al norte ¿por qué? porque los hielos llegaban hasta la zona de Chiloé ya hasta ahí llegaban la zona de muchos glaciares por eso de Chiloé es un archipiélago tan fragmentado y por eso que ustedes si conocen un poco de de la costa ustedes van a encontrar que hay bosques relictos de bosque valdiviano en zonas muy extrañas por ejemplo Zapallar por ejemplo Pichidangui y por ejemplo en la en la en la cuarta región un parque se llama Fray Jorge esos son bosques de tipo valdiviano que fueron desplazados ahí producto de las últimas glasaciones y cuando los hielos retrocedieron hacia el sur esos quedaron en lugares en que tenían la posibilidad de recibir un poco más de humedad ¿no? y quedaron ahí eh presentes entonces eso podría por un lado la historia de la de la de la vida en la tierra ¿ya? explica por qué ciertos organismos están donde están por otro lado eh también eh está la explicación eh de por qué permanecen ahí ¿ya? entonces lo que lo que sabemos es que nosotros tenemos a a nivel eh del océano Pacífico una presencia de generación de humedad lo que lo que aquí en la zona central y en el norte se suele denominar la camanchaca ¿ya? que permite que por un efecto que se llama efecto sombra de lluvias que es que la humedad que viene del mar choca con eh las montañas y esto genera precipitación ¿ya? y producto de que la eh en las montañas están eh bosques no solamente de araucaria sino que de otras cosas por ejemplo a la altura aquí puede ser de Temuco o puede ser de la región del Bío Bío también ¿ya? eh esos eh eh esa humedad es capturada y se genera un ambiente propicio para que estas especies que necesitan agua se puedan mantener entonces tenemos una la aplicación de ecología tiene que ver con la historia y tiene que ver con algún mecanismo un mecanismo actual que en este caso es la mantención de humedad de esa zona ¿ya? por eso es que la industria forestal por ejemplo está tan eh presente en estas zonas ¿ya? la zona de la octava novena región décima región eh producto de que el abastecimiento de agua que se genera producto de este efecto sombra de lluvias está disponible pero ya sabemos que cada vez menos además una cosa es que cae precipite y otra cosa que la misma vegetación ayuda a retener esa humedad en el en el lugar donde cae donde sabemos que es mucho mejor el bosque nativo que las plantaciones bueno entonces todo este asunto de la de la de la distribución de abundancia en el organismo como vemos algo un poco complicado no basta simplemente con ver la situación actual sino que uno tiene que conocer un poco la historia de la vida en el planeta para explicar explicaciones ecológicas que básicamente van en estos niveles a los niveles de donde están los organismos a nivel donde están las poblaciones que son conjuntos de un mismo organismo a nivel donde están las comunidades que son organismos interactuando y que se mantienen establemente en ese lugar y a nivel de los ecosistemas que es un conjunto de comunidades que interactúan entre sí en zonas geográficas bastante grandes entonces la ecología se preocupa de estos niveles en tanto ya habíamos visto al principio del curso que hay otras ramas de la biología que tienen que ver con los otros niveles superiores que son más pequeños también es importante destacar y de eso vamos a hablar en la próxima clase que la ecología también se le suele asociar al tema de la crisis ambiental que viene ya desde la década de los 60 y que ya sabemos que es algo lamentablemente irreversible hasta cierto punto bueno entonces producto de lo mismo hay algunos términos que uno no suele asociar a la ciencia ecología pero que en realidad no tienen que ver con la disciplina científica como son medio ambiente ecologismo ecologista o ecología profunda digamos distintas corrientes que sabemos que no son disciplinas científicas sino que más bien movimientos o maneras de ver o interpretar nuestra relación con la naturaleza ya el hecho que no sean digamos actividades que no sean del tipo científica no le resta importancia por supuesto sino sino más bien hago la distinción que a nosotros en esta clase nos interesa saber de la ciencia ecológica ahora si uno se hace cargo de esa situación con respecto a lo que está pasando en la sociedad en las comunidades humanas ya uno transita este otro tipo de interacciones con el resto de la sociedad pero ya ya no estamos hablando de ciencia podemos tomar algunos elementos de la ecología de la ciencia para llevarlo a estas como plataformas sociales por llamarlas así pero eso no las convierte en esta disciplina científica bueno entonces algunos conceptos ya mencioné algunos por ejemplo el concepto de ecosistema que vamos a empezar a ocupar ahora que es la que es la comunidad de individuos en este caso es una sabana africana aquí hay un algunos tipos de animales unos acá esto no sé qué tipo de ciervo hay aquí y sería la ecosistema sería esta comunidad de animales y de plantas más el ambiente abiótico es decir el régimen de temperatura la luminosidad y que son característicos de ese lugar y eso lo vamos a asociar que es un ecosistema ya en Chile por supuesto ya no de África y volviendo a Chile hay ecosistemas característicos que han sido definidos principalmente por la ciencia ecológica chilena en este caso para como sujetos de estudio entonces a ver si alcanzamos a ver algunos por ejemplo lo más evidente acá el que está en amarillo que es el desierto absoluto absoluto quiere decir que tiene muy poca o que va a ser existente precipitación y hay alguno muy interesante por ejemplo de la zona central aquí de Chile que podemos hacer podemos decir los bosques bosques siempre verdes de tipo esclerófilo que el tipo de matorral que encontramos acá en eso tenemos los pérmulos los quillay los boldos los espinos por ejemplo que es un tipo de matorral resistente a las periodos de escasez de humedad y que no pierde sus hojas ya es el bosque siempre verde esclerófilo que podamos encontrar aquí en la zona central y hay otro tipo de ecosistema ya por ejemplo que quisiera destacar aquí es el de esta zona que yo ya me refería a este que es el el bosque siempre verde templado frío ya o es el equivalente esto es el equivalente a lo que se llama en inglés rainforest ya que es como bosque tropical pero este es un rainforest frío ya un bosque lluvioso frío que es toda la zona del sur de Valdivia zona de Chiloé ya zona región de los lagos de los ríos ya es un bosque lluvioso ya y que ahora sabemos que tenemos problemas con precisamente el tema de la el tema de las precipitaciones ya entonces ese tipo de bosque es muy interesante porque este bosque también llamado bosques templados es el único bosque en el mundo que recibe precipitaciones sin contaminación todos los bosques templados del norte del hemisferio norte que pueden ser de europeo o pueden ser de Estados Unidos costa oeste que también son bosques de tipo templado son bosques que reciben precipitaciones pero esa agua ha pasado en algún instante por actividad humana ya ha pasado por zona donde hay actividad humana entonces no cae agua pura por decirlo así sobre esos bosques en cambio estos otros parientes del sur los bosques templados del sur tampoco y como no hay industria aquí en medio del océano pacífico básicamente lo que ellos reciben es agua destilada entonces eso es muy interesante porque eso ha sido una de las cosas que se ha estudiado bastante en estos bosques templados del sur de Chile el ciclo de los nutrientes como estos bosques que reciben pocos nutrientes a través de la precipitación pueden sobrevivir y especialmente los que van por la cordillera de la costa sus suelos no son muy ricos entonces como logran retener nutrientes son cosas que se han estudiado bastante bueno comunidad es otro concepto de la ecología que nos referimos a grupos de especies diferentes que interactúan entre sí y que tienen a mantenerse agrupados entonces el típico ejemplo que este bueno este es una mariquita o chinita ya o ladybug si lo quieren decir en inglés que es no es aquí chilena pero también forma este tipo de comunidades en Chile que es esta relación muy íntima que tiene con con los llamados pulgones o áfidos ya Natalia tiene una una pregunta si es que ahora como vi la mariquita me acordé de algo que quería preguntar en clases de evolución no sé si usted se acuerda pero antes las mariquitas eran rojas color negro o sea con pintitas negras y ahora son del color que aparece en la foto son como naranjas y son hediondas entonces eso se puede clasificar como evolución no eso se eso se llama especie introducida ese es un problema que tenemos en Chile ahora que hay una especie de mariquita que llegó no recuerdo bien el origen no sé si es de Sudamérica o de otra parte que ustedes saben que las mariquitas por muy simpáticas que se vean son predadores y resulta que no solamente ellos predan sobre por ejemplo otro insecto sino que también han predado sobre las mismas mariquitas chilenas entonces ese es el problema por eso me parece interesante su comentario porque yo me crié cuando chico solo mariquitas de un solo color ahora están estas otras que tienen otros colores y eso es cierto ¿ya? Antonia dígame igual le iba a decir eso que son gigantes ahora o sea son más grandes de las como normales son mucho más grandes ¿no es la especie chilena? sí claro entonces una especie una especie introducida que bueno ahí tienen ustedes tienen digamos pasta de de corga están observando lo que está pasando en el entorno eso es bueno entonces también llegamos al concepto de especies que es un grupo de organismos que pueden reproducirse para producir descendencia completamente fértil a ver a ver los expertos en pingüinos ¿qué tipo de pingüino es este? ¿barbijo? dígame es que bueno yo me gustan mucho los pingüinos pero no recuerdo cuál es qué tipo es este ¿será un barbijo? no este es un pingüino el nombre que se ocupa aquí en Chile se llama pingüino papúa ¿ya? y el nombre el nombre en inglés se llama llanto penguin ah sí me llanto claro y este es un es un o una pingüina yo no sé con sus dos polluelos muy regordetes ¿ya? que parece que acaban de comer porque están muy tranquilos ¿ya? y este y estos son fotos de mi pasado digamos de ecólogo ¿ya? ahí haciendo una de las actividades más complicadas del de la que hay que hacer en la Antártica que es contar pingüinos uno dirá bueno no es fácil contar pingüinos en la Antártica porque es peligroso hay que contar pingüinos en la época en que están los pingüinos los pingüinos están todo el tiempo ahí parados digamos esperando que llegue el turista sino que están en una época bien determinada que es principio de la primavera esta foto debe haber sido ya es tarde como en la debe haber sido principio de octubre esta foto ¿ya? y ahí está aquí una investigadora eh eh contando pingüinos ya yo estoy tomando la foto ahí y y lo que andábamos haciendo en esa época este es la allá al fondo no sé si ustedes alcanzan a ver pero ahí se ven como unas cosas rojas esa esta eh no alcanza a verse porque está justo detrás de esa roca pero ahí está la base chilena que es un aeropuerto la base Frey que se llama ¿ya? y aquí al lado en rojo está la base rusa ¿ya? rusa que se llama eh si es que lo pronuncio bien Belenhausen o algo así que es eh el nombre de un explorador ruso ¿ya? y una base rusa que es muy divertida porque es tan grande como la chilena pero bien como cuatro personas ¿no? la chilena está lleno de personal porque tiene que ver con el aeropuerto que está ahí ¿ya? entonces al frente al frente de esta de la de esta eh de esto está esta isla que es un que es algo interesante que es dentro de la Antártica que es como diríamos eh una especie como de gran parque por lo tanto está protegido existen zonas que se llaman zonas de de cuidado especial en que está prohibido que vayan los turistas ¿ya? y una de ellas es esta que se llama la isla Arley que está al frente de la base chilena Antártica la base más grande que tiene varias características interesantes una que es uno de los pocos sitios no hay muchos en que conviven tres especies de pingüinos ¿ya? generalmente los pingüinos tienden a formar grandes colonias de una sola especie aquí hay tres especies de de pingüinos en esto y lo otro que aquí no es evidente eh porque está oculto por la nieve en las partes altas de esta isla que es una isla chica no sé medirá treinta metros sobre el nivel del mar eh hay una gran hay grandes colchones de hecho está prohibido caminar por arriba de líquenes líquenes así no les miento colchones o sea subes grandes gigantes ¿ya? eh quizás cuántos cientos de 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 años tienen esos líquenes porque los líquenes crecen muy lento y también eso lo hace muy interesante desde el punto de vista eh biológico ¿ya? eh no sé si a Notalia se le quedó la mano arriba o es Ana también que le hace una pregunta no eh la bajé y luego la volví a subir eh tengo es como una acotación que cuando dijo dio la definición de especie y dijo que es como un conjunto de individuos que se pueden que pueden dejar descendencia fértil sería como un acervo génico ya esa palabra tan sofisticada sí un acervo génico particular es que usted lo nombró en la clase pasada entonces me lo aprendí de morir ah ya qué bueno que se eh puse las palabras complicadas que nadie entiende es un acervo genético quiere decir que una una característica genética en particular que es distinta a las demás ¿ya? eh Ana dígame ¿se escucha? sí ya perfecto eh la verdad es que tengo una duda bueno eh respecto a los pingüinos no sé si usted pueda como resolvérmela pero yo soy pingüinólogo aficionado ah ya perfecto ¿por qué los pingüinos eh tienen la estrategia monogámica de de reproducirse? eh sí eligen solamente una pareja de por vida hay menos diversidad dentro de su descendencia ¿cierto? siempre me en particular los pingüinos porque me parece como son de una gran cantidad me parece eh curioso que hay un menor porcentaje de diversidad si es que se aparean de por vida con con la misma pareja sí esa bueno esa pregunta no es trivial y yo creo que no tiene respuesta lo que sí puedo decir es que eso de que sean monogámicos es eh mientras mientras vivan digamos porque en realidad eh aquí usted eh bueno ustedes ya vieron Happy Feet y todas esas películas ya ¿para qué les voy a contar aquí las piedrecitas y la cosa? ¿ya? entonces eh aquí efectivamente crían una pareja juntos pero si bueno la pareja eh se muere digamos eh el pingüino no sé no sé va a ir buscar a otra pareja ¿ya? eh digamos eh algunos han dicho que eh en realidad y eso sí se ha estudiado no recuerdo muy bien que son en el caso de estos pingüinos que estos estos pingüinos que hay aquí esta especie que está aquí por ahí hay unos gentuos medio escolados por ahí por eso digo que es raro que estén mezclados que hay un gentuos por acá otro por acá otro por acá pero estos de aquí son Adelia ¿ya? eh que son totalmente negros con un pecho blanco ¿ya? entonces ellos como que eh claro eh son monógamos pero con respecto al nido ¿ya? o sea forman una pareja que se dedican al al nido y eso uno uno puede decir claro esta desventaja de la diversidad eh tal vez bueno claramente no es una una desventaja para ello de hecho el el compartir las tareas de alimentación en una situación que tienen que recorrer grandes distancias para buscar alimento es altamente ventajoso ¿ya? entonces este en algún instante eh yo creo que uno puede hacer la reflexión pero esto no es ciencia como reflexión respecto de que es más ventajoso que para los pingüinos nuevos que van a nacer de que exista una pareja dedicada a ellos a buscarle alimento porque los algo que no vemos digamos en los documentales porque es un poco chocante es que los pingüinos mueren como moscas ¿ya? esta es la parte como bonita que uno ve en los documentales pero cuando uno va a las colones está lleno de pingüinos muertos ¿ya? porque mueren como pingüinos o sea tienen muchos predadores tengo fotos de eso pero me gusta mostrarlo mucho mucha sangre digamos al respecto eh eh y y necesitan y por lo visto la estrategia esto de tener una pareja dedicada a la crianza alimentación de uno o dos polluelos en general la mayoría de ellos tienen un polluelo y cuando tienen dos habitualmente uno se muere por eso hay muchos polluelos muertos en esta zona eh eh se eso es ventajoso para ellos de hecho cuando uno va esta es la época en que no van turistas a la Antártica octubre que se la época en que van turistas eh que sería no sé enero febrero ya cuando no está lleno de hielo por todos lados eh uno va a las colonias a veces encuentra pingüinos pequeños pero todo eso no tiene ningún futuro ya algunas parejas inexpertas se ponen a crear más tarde en la estación y esos pingüinos no alcanzan a desarrollarse lo suficiente y todos van a morir porque ahí el invierno llega relativamente rápido ya entonces la vida dura para los pingüinos y por lo visto esta estrategia ha sido exitosa ahora bueno en esa época cuando yo era joven ya ahí no tenía canas qué sé yo me ven con un pingüino ya resulta que nosotros estábamos interesados en esa época el el ver si y yo iba ahí como ayudante en tomar muestras bueno no era un trabajo muy glamoroso tomar muestras anales con un hisopo ya así como el mismo va a hacerse PCR pero en el trasero del pingüino para ver si la flora bacteriana que estaba ahí tenía algún tipo de contaminación producto de la cercanía a las bases humanas digamos de ahí porque en esa época las como que las bases como que no no tenían plantas de tratamiento de residuos ya ahora está eso está prohibido eso cambió ya un poco producto de que se empezaron a encontrar pingüinos que tenían bacterias que no eran propias de los pingüinos ya el problema de eso que había que atrapar a los pingüinos y créanme ahí yo me veo así como todo un profesional del atrapar a pingüinos pero no es fácil ya no es fácil atrapar a un pingüino a pesar de que se dejan que se dejan digamos que uno se acerque bastante en esta situación no es fácil atrapar un pingüino y yo ahí está usado unos guantes de goma porque pican muy fuerte ya tienen fuerza los pingüinos si otra pregunta profe se me escucha bien si super yo he visto como un no sé si mito o realidad por eso le pregunto de que a los pingüinos entre ellos mismos les cuesta mucho diferenciar entre macho y hembra y se generan muchas parejas del mismo sexo y de hecho que como no ponen huevos como que terminan adoptando o rocas o como otros pingüinos eso es cierto o es como si eso tiene una parte de cierto pero por los por lo siguiente resulta que la imagen que ustedes tienen que está obviamente alimentada por los documentales es una imagen del pingüino adulto teniendo su vida ahí tranquila creando a su rollizo digamos polluelo todo muy bien que se yo pero resulta que los pingüinos al igual que cualquier ser vivo tienen que aprender a hacer esas cosas entonces efectivamente pasa de de que pingüinos por ejemplo se pueden pueden apropiarse de de un polluelo eso puede pasar perfectamente a veces se roban los huevos pero como y eso lo hacen habitualmente aquellos pingüinos que no tienen mucha experiencia son juveniles tienen los cambios hormonales propios de cuando un individuo entra a la etapa reproductiva pero no tienen experiencia ya y cometen esos errores ya entonces ciertamente uno va a poder observar eso como lo que yo acabo de decir hace unos minutos respecto a la a que algunos pingüinos llegan a a estas zonas de crianza a criar y a empollar y a tener polluelos en época muy tardía es decir enero febrero y eso ya es muy tarde esta época como dije era octubre ya octubre yo no sé cómo será el invierno en la Antártica pero para mí era suficientemente Antártico octubre esta zona estaba todo bien venido así y me tocaba una la famosa ciclona Antártico que si hay alguien de aquí de Punta Arena ya o que haya estado en Punta Arena y le llaman la atención mucho mucho el viento de Punta Arena ya los ciclones Antárticos Punta Arena es un chiste al lado de los ciclones Antárticos la colita de los ciclones Antárticos en Antártica las tormentas son una cosa muy seria ya al año siguiente y la primavera los cambios de 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 condiciones meteorológicas son muy rápidos en primavera ya por eso es medio peligroso ir en esta época ya Ana dígame no solamente quería como agregar que con respecto al comentario del compañero de que algunos pingüinos machos o hembras hacían parejas por así decirlo no sé si homosexuales pero del mismo sexo también suele suceder en los cisnes negros los machos cuando encuentran una hembra joven que tiene como uno de sus primeras huevos suelen unirse dos machos fuertes y le roban el huevo y crían ese huevo juntos y ese huevo tiene mayor al menos en el caso de los cisnes negros tiene mayor posibilidad de sobrevivir porque dos machos protegiendo una cría y consiguiéndole comida son mucho más exitosos que una hembra sola o con otra pareja pero bueno quizá es algo característico de las aves puede ser pero nada era como una retroalimentación de datos curiosos bueno la biología es muy interesante especialmente en lo que es la conducta bueno eh estoy siguiendo con los conceptos ecológicos ya que es de la investigación ecológica está el concepto de población que son el grupo de organismos de la misma especie que viven en el mismo hábitat ya entonces aquí como se trata de un festival de de pingüinos aquí les presento los otros pingüinos con los cuales tengo experiencia digamos de trabajo de campo que estos son los pingüinos de Humboldt que viven en un lugar bastante agreste ya que se llama esta la isla Chañaral que está como 30 kilómetros al norte del límite entre la cuarta y la tercera región frente a un pobladito muy pequeño que se llama Caleta Chañaral de Aceituno que si lo ubicamos respecto a Chile está a la altura de Freirina ya de hecho pertenece al municipio de Freirina hacia la costa y es una isla muy particular que no está abierta al público ya yo como en otro proyecto también contando pingüinos cosa que allá el problema era el frío las condiciones aquí hay o aquí es como evidente el problema que hay de contar pingüinos en esta situación esto es mucho antes de la época que existieran drones y esas cosas aquí todo a pata nomás entonces aquí para que se den una idea aquí está el mar y aquí está la meseta principal de esta isla es una isla chica así es como de 2 por 2 kilómetros cuadrados ya tiene una geografía muy impresionante y aquí en la parte superior están los sitios de crianza de los pingüinos y como pueden ver aquí hay un caminito que sube de esta zona acá acá deben de ser como 40 50 metros más o menos o sea no más de 50 metros o sea el acantilado más chico que tiene esta isla es de 30 metros o sea para que se den una idea por ahí uno llega a la isla aquí estoy en la parte que uno no llega y bueno está en la época de las fotos digitales de no mucha alta resolución pero créanme si ven un puntito negro por ahí donde está el curso del mouse ese es un pingüino ya que va subiendo todos los días sube para allá alimentar a sus crías muy pacientemente y esto es el norte de Chile Ana y Tomás tienen la banda levantada a mí se me quedó levantada sin querer perdón ya Tomás dígame pero es una pregunta el tema de las patas de los pingüinos de que no se congelan ¿cómo es? porque supone llegando hace mucho frío que en el 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 como se tanto frío en la Antártida sería en la sangre sería como cristalizar por el tanto frío prolongado por decirlo así sí ellos tienen muy poca eh eh como se dice eh vascularización periférica en las patas o sea ahora no se estila mucho pero eh cuando chico yo comía muchas patas de pollo ya patas de los venes es como proteína de segunda categoría hoy por hoy ¿ya? pero si usted ve la pata de un pollo cualquier otro tiene muy poca vascularización no tiene vasos principales entonces eh no sufre de congelación precisamente por eso mucho cartílogo mucho músculo pero tiene poca eh vascularización y así que no se le congela eh el pie ahora eh no es que ellos anden ahí con el pie metido en el hielo todo el tiempo ¿ya? de hecho eh la típica bueno aquí no yo tengo muchas fotos de estas pero no quise hacer una apología de los pingüinos aquí pero por ejemplo ese más alcanza esos pingüinos que están acostados tienen las patitas metidas pegaditas al cuerpo ¿ya? no por el hecho ellos también deben tener frío pero menos que nosotros pero en las oportunidades que tienen de resguardarse de la nieve lo hacen ¿ya? no andan ahí con hoy tengo patas frías nieve ven a mí no eso no no lo hacen eso lo haría un humano digamos desconsiderado pero eh eso pasa con los pies de los pingüinos bueno y de esto saltamos el concepto de la biodiversidad que la definición operacional es que el número total de especies es diferente en un ecosistema y la abundancia relativa es decir de cuánta hay de esa especie en un ecosistema en particular entonces por ejemplo aquí tenemos las especies las especies de mariposa que como podemos ver son muy distintas estos son típico bosque tropical no me parece que sea bosque tropical sudamericano los que conocemos bosques tropical sudamericanos hay una gran población de mariposas azules hay poca azula aquí entre las mariposas grandes y la abundancia relativa de cada una de ellas o sea de cuántas hay de una especie u otra entonces aquí no estamos contando individuos sino que estamos contando cantidad de especies distintas en este ecosistema y ya que estamos hablando de especies ¿alguien sabe qué especie es esta que es chilena? ¿alguien conoce a este hermoso gatito? ¿alguien conoce su conocimiento de felinos chilenos? ¿quién dijo yo? yo sé profesor ¿se parece al gato de mi vecina? no, no, no este es un gato salvaje natural ¿no es un gato montés? no no es pero anduvo cerca porque tiene una distribución parecida creo que se llamaba guiña este es el famoso gato que en no sé no sé si eso es mapuche o es del norte es gato guiña ¿no? ese es como lo pronunciamos nosotros oye ¿quieres guiña? de ahí viene ¿ya? es el famoso gato guiña que está distribuido en zona central un poco en el norte no está tan al sur ¿ya? es el famoso gato guiña que es un un poquito un poquito más grande que un gato casero común ¿ya? el hábitat otro concepto son son las características y el ambiente que normalmente vive un organismo y que podemos decir que es un hábitat característico entonces hay por ejemplo un hábitat característico de alguna especie que no son muy notables ¿ya? por ejemplo la puya chilensis que es una planta muy espinosa que también es comestible su raíz ¿ya? genera un hábitat que por ejemplo es exclusivo de algunas de algunas especies de insectos por ejemplo en el caso por ejemplo hay una mariposa particular de eso los que conocemos la región de Coquimbo la zona de Tongoy sabíamos que en la zona donde está Puerto Velero que es al lado opuesto de la bahía de Tongoy ¿ya? donde hay construyeron grandes condominios producto del negocio inmobiliaron eliminaron un ecosistema muy interesante que había ahí que era de puya y había una especie de mariposa particular de esa zona ¿ya? no sé si existe todavía yo creo que su hábitat particular fue dañado grandemente por ese tipo de cosas ¿ya? entonces en ese sentido es bueno saber algo de ecología de los distintos hábitats y de las características propias de ese hábitat otro concepto interesante en ecología que se usan acerca de la energía y los organismos ya ustedes lo han visto el concepto de autótrofo que son las plantas por ejemplo esta planta chilena ¿qué tipo de planta es? o sea ¿cómo se llama esta planta? ¿cómo están sus conocimientos de biodiversidad? ¿Palmera? sí es una palmera ¿pero cuál es su nombre? ¿Palma chilena? Palma chilena muy bien y la palma chilena aquellos que viajan a la región de Valparaíso seguramente lo han visto la región de O'Higgins también tiene zona de palma chilena esta esta zona de Valparaíso pero más al interior hacia cerca del Cerro de la Campana es el Cerro de la Campana que está atrás y la palma chilena tiene una característica que es un remanente de la época de la glaciación así como vimos que habían bosques que llegaron hasta bien el norte después cuando empezaron el proceder hubo un instante del tiempo en la zona de Valparaíso que el el tipo de vegetación que había era de tipo subtropical y la palma la palma es un tipo de vegetación de zonas subtropicales ¿ya? y bueno quedó estas poblaciones de palma en su movimiento digamos a través por el movimiento de las glaciaciones y que una particular concentración en estas zonas como un relicto de lo que fue de lo que fueron las últimas glaciaciones uy estoy pasado a la hora pero si me dan un par de minutos me quedan un par de diapos bueno los organismos heterótrofos somos nosotros los que necesitamos eh eh consumir energía y aquí tenemos otro predador de la zona central a ver quién sabe quién es nuevamente no es el gato de la vecina se parece mucho pero es un es un gato salvaje ¿cómo se llama este? creo que es el gato colo colo muy bien excelente es el gato colo colo yo no distingo mucho entre el guiño y el colo colo la única cosa por la que uso para distinguirlo es la nariz el colo colo es muy notorio digamos la zona de la nariz con respecto al gato guiño resalta mucho gato colo colo que es de la zona central ¿ya? eh otro tipo de organismos que nos vamos a encontrar y que nos vamos a referir en ecología son los organismos de tipo detritívoros que se alimentan de detritos de materia orgánica en descomposición por ejemplo la lombrice de tierra a los mil pies ¿ya? otro tipo de organismos son los saprotrofos que son organismos que secretan enzimas para consumir material orgánico tenemos este tipo de hongo o sea en general son los hongos y tenemos este tipo de hongo de la zona sur de Chile ¿cómo se llaman estos hongos? ¿alguien que sea del sur? digueños por ahí escuché sí depende del distinto lugar algunos dicen digueños ¿ya? pueden tener otros nombres ¿profe? sí dígame ¿la mosca es un saprotrofo? no es un heterótrofo digamos como le hecha he visto que libero líquido y después cómelo donde echó ese mismo líquido claro pero eso es para facilitar la digestión pero no necesariamente es la única manera que tiene de consumir los alimentos ¿ya? en cambio esto es la única manera que tiene de conseguir alimentos eso en cambio si la mosca puede consumir directamente los 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 nutrientes sin necesidad de un tratamiento enzimático previo en cambio el hongo no tiene enzimas que están hechas para degradar celulose y otro tipo de cosas y de ahí obtienen su alimento ¿ya? entonces es ligeramente distinto ¿ya? y a su vez es heterótrofo la mosca entonces en ecología este tipo de organismos se relacionan de distintas maneras dentro de un hábitat o de un ecosistema entonces puede haber relaciones predador-presa herbívoro parásito parásito y hospedero digamos hospedero en la que del cual consume el parásito obtienen los alimentos mutualismo ya de organismos que se benefician el uno del otro o competencia entre distintos organismos que funcionan obteniendo una misma fuente de alimento y compiten por ella ¿ya? ya bueno y eso sería lo que tenía preparado para la clase de hoy yo tenía pensado mostrarle más cosas pero el tiempo siempre me pilla me pilla me pilla